¿Cómo andas la Vigo Banda? ¿Cómo andas la Vigo Banda? Espero que bien, si te suscribiste sos un bigote, si no te suscribiste también. Bueno, después del fail del mundial anterior, lo jugué todo otra vez. Tenían ahí los resultados, pasé de ronda. Me di cuenta que David tiene super tiro, que no me había percatado en todo el mundial. Así que modifique un poquitito el lance titular. Ahora lo voy a hacer con ustedes. Lo tengo acá al costado y les saqué una captura de pantalla porque es imposible acordarme los nombres. Este no juega, entonces lo que vamos a hacer es... Es así. Gc Coriotto, Steve Coriotto. Coriotto, Steve Coriotto. En el medio quedan CZD y RLD. CZD, Oliver, RLD, que son Ralf y David. Y en el fondo juegan. En el fondo juegan. Por la izquierda Guillermo, que es AD. En el medio juega PA, que es Víctor. Y este, que es Bruce. En el PSO, sí, perfecto. Y Matsuyama. Que sería Armando. Bueno, vamos. En el segundo tiempo va a entrar Andy, obviamente. Vamos. No sé si es cuartos de final o dieciséis agos. La verdad no recuerdo. Pero... Qué amargura el mundial anterior, boludo. Morir ahí en la orilla con todo el esfuerzo que se hizo. Ganamos un partidazo contra Uruguay. Y no pasamos de ronda. Una depresión tenía. Pero bueno. Uh. Uh. Ya la perdí. La concha de tu madre. ¿Y estos quiénes son? No. ¿Qué haces ese flaco? Desde ahí me patea. Es un ridículo. ¿Quiénes serán estos, boludo? ¿Argentina será? No tiene pinta de Argentina. Ponme... Son muy rosas. ¿Inglaterra? No sé. No saber contra quién juego, medio que me la baja un poco. Eh... Dale, dale, dale. Hay... Mmm... Sí, dale. Tiene que llegar. No hay nadie. Bien. Ahora para el otro lado. Ahí, perfecto. Mirá. Lo tenés cerquita. Acá está David. Como les decía hace un toque. Eh... Vamos a abrir ahí con Ralph. Bien. Al toque. Perfecto. Está muchísimo mejor el equipo. Me subieron bastante de nivel porque, obviamente, jugué cuatro partidos. Eh... Más de los que debería haber jugado. Tuve que hacer toda la fase de grupo de vuelta. Y a ver, vamos a probar ahí con un... Con un... Con un Steve Yuga. Bajala. Ahí. Mentele cuete. Mentele cuete. Mentele cuete. Mentele cuete. A ver, Steve. En una de esas. ¿Quién te dice? Golazo. Golazo. Bien. Arrancamos joya. Bien. Golazo. Al toque. Taca, ataca. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Pim, pum, pim. Vamos a recuperarla rápido ahora. Eh... Este... Por ahí la pasa, a ver. Hijo de puta, dribbling a los tres le mandó. Y a este me va a hacer lo mismo. No. Bien, Ralph. Nuestra. Bien, Bruce, querido. Apareciendo en el momento clave. Ahí. Con Steve. No. Pajero. Pero, Bruce. Qué pelota pelotuda perdiste ahí, Bruce. Bien, Richard. Muy cerca de la cámara, me parece, ¿no? Pues tengo mucho pelo. Ahí está. Salimos con David. Eh... Cortito. Cortito con Oliver. Vamos a hacer como hicimos hoy. Tiki tuki para los costados. Sin hacer boludeces. El Corioto de acá, perfecto. Llevala, llevala vos. Llevala vos. Ay, me quedé medio encerrado. No. Que ese pase no va a llegar ni en pedo. No, no quiero tirar el pase ahí. Voy a correr un poquito más. Ahí, ahí, ahí. Ahí se me tiene que haber abierto, Steve. A ver, a ver si le llega. Sí, perfecto. Ojo acá, eh. Ojo acá, eh. Por ahí nos ponemos 2-0 y hay tranquilidad. A ver. Qué lástima. Qué lástima, qué lástima. Nos poníamos 2-0 ahí. Bueno, pero estamos bien. Ahora en el entretiempo hacemos el cambio. Sale Ralph, entra Andy. Que no me acuerdo el nombre de Andy. Creo que era TCO. Sí, creo que es TCO. ¿Quién es este rulo? Es un Johnny Trucho. Atajamos. Bien, Richard, papi. Si alguno está mirando esto, póngame abajo quiénes son los equipos. Porque yo no me acuerdo. ¿Qué equipo será este? ¡Qué buen saque! Vete a Alon. Bien, Coriotto, querido. Bueno, dale. Hácelo a ese. Está bien, está bien. Quedan 4 minutos. Quedan 4 minutos. Quedan 4 minutos. Vamos a terminar la jugada acá. ¡Ah! El rebote es nuestro. Hermoso. Dale, dale Steve. Una más. ¡Ay, qué boludo! Tendría que haber pateado. Bueno. ¡Ay, no tengo más energía! Bien, le llegó. No me di cuenta. Claro, a Steve lo reventé, pobre. Lo hice patear como 4 veces. A ver el tipto de Oliver. Se le mete. Bien, Steve. Lo que pasa es que con Steve no puedo patear. Y vamos con Oliver de nuevo. A ver ahí. No, este no. ¡Uy! ¡Uy! ¡Tiene otro tiro! ¡Ah! ¡Tengo el tiro doble ya! ¡Eso no lo sabía! ¡Uy! ¡Lo reventó! ¡Se le mete! ¡No! 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 ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Y qué hago acá? Le doy un gol a cada uno. En la tabla de goleadores. Y sí. Terminó el primer tiempo. Impresionante. 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 ¡Qué pelo tengo! ¡Papadrulo! Impresionante. Impresionante. Sí. Cambio. Vamos a sacar a Ralph y vamos a poner a Andy. ¡Qué golazo metieron! ¡Este! ¿Qué será este equipo? No es Argentina. Argentina lo tiene al Maradona. El Maradona Trucho. Esto no es Argentina. Si alguno sabe que me escriba. No me doy cuenta con Celestito. Vamos. Vamos que estamos haciendo un buen partido. No hagamos pelotudeces. Perfecto. Ahí. Con GC. Coriotto. Bien. 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 No está Andy acá, ya tiene que estar Andy por acá Se la ve a Andy que la lleve él Ese mismo, Andy tiene muchísima más gambeta Tiene 59 ¿Entendés? Me viene de perlas Uh, me la sacaron igual Mmm, no me gustó nada eso Cortá Este pelo naranja No jodas Ay, eso es uno nuestro ahí Vamos, sin boludear Listo, esto no es gol ni a palo En bolsa, en bolsa, en bolsa Richard, tranquila Vamos, tranquilo, tranquilo Hay que tener la pelota, ¿no? Yo la jugué a la gambeta muy canchero y la perdí como un pelotudo A ver cómo está el mapa Bien, tengo terreno para abajo, tengo terreno un poquito Ahora, se la vamos a dar al Corioto que juega por este lado El Corioto que juega por esta banda, que está... Creo que es BC Ay, lo tengo muy pegado el pelotudo Bien, 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 le llegó, le llegó Le llegó, le llegó Dale, corre que vos sos más rápido Bien, 33 tienen de dribbling los Corioto, ¿cómo subieron? A ver No lo quiero guardear a Steve, porque no debe tener energía ya el chabón Se la quiero dar a... Ay, qué pases de mierda, me da ¿Dónde está David? No, me quedo muy de atrás Bueno, sigo corriendo De paso, robamos unos minutos Estamos 2 a 0, estamos tranquilos Y... Y yo creo que la mejor opción es este Bien, le llegó Y dale, Steve, sos el 9, pa Te las tengo que dar a vos Hasta que se te canse la pierna No importa, no importa Vale, vale igual Ahí está, mirá, Oliver Se le mete, se le mete, se le mete, se le mete ¿Nuestro rebote? Ay, qué pena Qué lástima, nos poníamos ahí 3-0, comodísimos No, no, no Estos flacos están desesperados Estoy en la mitad de la cancha Ay, no, la agarró este justo, quema la leche Interceptamos nosotros Bien, Arman, querido Había olor, había olor O sea, el arquero mío no puede más La tengo que tener Porque el arquero mío no puede más Porque el arquero mío no puede más Tocar para atrás Con Brucie Vamos a hacerle a Oliver Vamos a hacerle a Oliver Vamos a hacerle a Oliver Ahí va No, no, no Al 3 No, ahí Andy Andy la lleva Listo, dale Llevala vos Llevala, llevala, llevala Lleve Andy, lleve Lleve, mijo Sigue un poco más Sigue un poco más Bueno, ahí al banderín A ver Buen dribbling Banderín con el corioto Perfecto Banderín y centro No, no, para el otro lado Perfecto Ahí, a Oliver No, no Chilena No, vamos a parar No, pateo, pateo Pateo, pateo Pateo, pateo Uy, le quedó Steve Lo pasa, Steve no puede patear Bueno, de palomita ¡Gol, carajo, Steve! ¡Tres metido el chabón! ¡Bien, papá! ¡Qué genio! Listo, listo. Terminó este lo ganamos sin sobresaltos. Bien, bien, bien Japón. Listo, no pasa nada. Bien, arman ahí metiendo la pata. Listo, no llegan, no llegan, no llegan. ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! Ah, es hat-trick. Se lleva la pelota. Para haber metido tres goles. ¡Qué buen detalle! Eh, listo. Grabo acá, nos vemos en el capítulo que viene, gente. ¡Hasta luego!